Solo en Tía, variedad y calidad a noventa y nueve centavos y uno con noventa y nueve. Aprovecha las mejores ofertas a nivel nacional. Aceite soya, más caldo de gallina Maggi ocho gramos, diecinueve unidades a uno con noventa y nueve. Atún lomitos en aceite real ciento ochenta gramos, más lentejón saboreando trescientos gramos a uno con noventa y nueve. Recuerda que tenemos más variedad y más ofertas para ti. Tía, calidad, variedad y economía. Gracias.